¿Me estás pidiendo que me vaya? ¿Vos? ¿Me estás pidiendo que me vaya? Me parece que es lo mejor. ¿Para vos es lo mejor? Para todos. ¿Quiénes son todos? Mi vieja. Andrea. Mi hermana. Mi hijo. Te voy a decir la verdad, Milagro. Yo estoy muy confundido. Me pasaron muchas cosas, ¿sabes? Y... Desde que estás acá... ¿Desde que estás acá qué? Todo me da vueltas en la cabeza. Y conmigo están todos patas para arriba, ¿sabes? ¿Sabes? Acá no te quieren, Milagros. A mí me importa un pito. Que lo demás no me quieren, ¿sabes? Porque la doña me quiere. Y yo la quiero a ella. Y vos no me opedés de que yo me vaya porque es mi laburo, ¿entendés? Y con laburo no se jode. Yo tendría plata, Milagros. Me volvés a humillar. Y te doy una piña que te juro que te reviento la jeta. No jodas conmigo, Rubio. Yo no me voy a meter más en tu camino. Por eso te lo juro. Pero vos tampoco te metes en el mío, ¿entendés? Nuestros caminos están cruzados, Milagros. Entonces prepárate. Porque la próxima vez no pongo el freno y te paso por encima con un camión. No me vas. A joder más. Eso te lo puedo firmar. Me escuchás, por favor. No te escucho nada. Si tenés hambre y me pedís un pedazo de pan, yo te doy hasta el calzón. Pero no me afanes una amiguita porque me pongo loca, ¿entendés? No. Que vos tenés mucho para perder. Tenés tu nombre, tenés tu guita, tenés tu apellido. Toda esa bosta que brilla pero que sigue siendo bosta. En cambio yo no tengo nada para perder. No te me cruces más en el camino, Rubio, porque te jodo. ¿Entendés ahora? Te quiero. Te quiero, te necesito. No me dejes ahora, por favor. Yo te amo y vos me mentís. Mártelos. Pero no me vas a joder más. Por mi vieja, te lo juro. Así que Ivo te dijo eso, mirá vos. Sí, me pidió que me fuera. Ya veo cuánto me amaba. Te digo la verdad, a mí también me gustaría que te fueras de esta casa. Pero con tu marido. ¿Qué decís? Me gustaría que te cases conmigo y no fuéramos a vivir lejos. Lejos. Hay un lugar con el que siempre soní vivir. Es un pueblito que queda junto al mar. No sé, a mí me encantaría tener una casa junto al mar. Y ahí poder pintar. Morirte de hambre. No, en ese pueblito se puede poner un bar y vender café, ¿por qué no? ¿Y dónde queda eso? En el Golfo de México. Son unas playas que se llaman Naples. No, no te das una idea lo que es ese lugar. Te encantaría. ¿Te gustaría vivir conmigo ahí? Me voy a ver si la doña tomó las patillas para dormir. Pero, Millie. Millie, no me contestaste. De verdad. No te contesté. Señorita María, ¿cómo está? ¿Qué haces acá a vos? Este, yo le vine a traer un vaso de jugo al señor Pablo. Me tendrías que haber traído este vaso de leche a mí ya que estoy convalesciente por tu culpa. ¿Se siente mejor? Por supuesto que me siento mejor. Por eso me voy a pasar la noche con mi novio. Ah. Mañana, traenos el desayuno a los dos. Tostaditas calientes, baby. ¿Qué hace acá? Eh, no, yo no... Pero, no, 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 no. Se queda acá. Acá. ¿Qué pasa acá? Estaba espiando. No, yo no estaba espiando. ¿Sí? ¿Qué hacía con la orija pegada a la puerta? ¿Eh? Escuchaba. ¿Viste ahí vos? ¿Viste que te dije lo que es esta mujer? No sabés las barbaridades que me dijo. Por eso entré así como entré. Hasta me amenazó. No, 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 no sabés. No sabés cómo mintió la luna, no sabés. Encima ese salame le creyó. Pero que te dijo algo el salame. No, no hizo falta, le creyó, se lo vi en la mirada. Ahora más que nunca tenemos que hacer guita mariposa, ¿eh? Más que nunca. Bueno, ya sabés que para eso conmigo contás. Tenemos que laburar día y noche si es necesario. Tengo que hacer mucha guita para rascarme de esta casa de porquería, mirá. Ojalá seamos millonarias algún día. ¿Qué me mirás? ¿Qué tengo? Vos tenés una carucha, muñeca. Tenés ganas de llorar, ¿no? ¿Yo llorar? ¿Yo llorar? ¿Por qué voy a llorar yo? ¿Por qué? ¿Por ese imbécil? Porque la idiota esa me trató como si fuera una basura. No pienso llorar, no pienso... ¡Bua! Mirámela a la princesa. Nosotras acá levantadas y ella durmiendo. Ay, Martita, dejála. Dale, no molestes. No ves que no durmían toda la noche. Ay, problema de ella. Muñequita. ¿Cómo te sentís, eh? Ay, vamos, apúrense. Que hoy es el casamiento y hay muchas cosas que hacer, ¿eh? No, 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 no. Mira la tarada. ¡Levántense! Quieres un mar punto, como si la novia fuera ella. Déjala. Bueno, ahora en serio. ¿Cómo te sentís? Ay, estupenda. Estoy en mi mejor momento. Ya veo. Mónica, qué cara. ¿Qué te pasa a vos? ¿Te pasó algo? Contame. No, que... Que Ramón no es mi viejo. ¿Cómo que no es tu viejo? No. Por así como lo escuchás. Fue toda una mentira de... De mi vieja. Ayer Ramoncito recibió una carta de ella. Ayer... Mariposa, ¿por qué no me contaste? ¿Por qué no? Y aquí está para que con todo el mambo que vos tenías, vos para preocuparte con esto también. Marana, Marana, me soy una egoísta. Oh, no, mi queridita. Vos sos un egoísta. Yo sé que vos me querés mucho. Yo también te quiero mucho, ¿sabés? ¿Eh? Al final somos dos desgraciados. Vos sos desgra y yo soy cia. Eso, eso le dijiste, flaco. Sí. Sí, le dije que se fuera. No le dije que le iba a echar, ni que iba a hablar con nadie. Nada, ¿eh? Pero nada. Le pedí simplemente que se fuera, por su propia voluntad. Eso le dije. Yo te lo puedo creer. Es que, ¿sabés qué pasa? Yo ya no puedo más. Mi vieja está muy mal con esto. Andrea está muy mal con esto. Todo el mundo... Si no, me vienen a mí a pedir... A pedirme que hable con mi abuela para que la eche también. No, yo ya no puedo más. No puedo más, ¿me entendés? No puedo más. Bueno, pero no la querés más a Carlitos. Si la quiero... Vos sabés cómo amo a esa mujer. La amo, pero, pero, pero. Pero ya está, no puedo, no puedo más. Es mejor que se vaya. Es por el bien de la familia. Yo prefiero que se vaya. Pero no puede ser que quieras que se vaya. Todo el mambo que tenías con ella. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Bobby? Por ahí afuera de casa yo puedo tener otra oportunidad con ella, ¿me entendés? La verdad que ni me... Usted tiene un flaco, ni me... Ay, ay, ay. Hacé la mufa, ¿no? ¿Está bien? No te calenté, yo ya venía mufado de antes. ¿Por? Tu hermana. Se casa hoy, ¿no? Qué bajón, muñeca. No vendimos ni una estampita. No, ni clave. Ahora que no. La mano viene re dura, ¿viste? La gente no tiene un mango. No, pero no te bajones así, ¿eh? No, es por eso. Es por el oxigenado, ¿no? Te juro que no me puedo sacar de la cabeza cuando me pido que me fuera de la mansión. No, bueno, pero vos no te vas a ir, ¿no? No, contéstame, vos no te vas a ir. ¿Sabés qué? Estuve pensando... Un nuevo negocio para llenarnos de guita y poder rajarme de esa casa con vos. Porque vos también te querés ir, ¿no? No sé. Lo que más quiero, mis sueños, ser empresaria. Bueno, es hora de que nuestro sueño se cumpla, mariposa. Ah, sí. A ver, ¿cuál es ese negocio? Llamadas telefónicas. ¿A quién tenés que llamar ahora? No, no seas chambona. No tengo que llamar a nadie. El negocio es de las llamadas telefónicas. Ah, no entiendo. ¿Viste que el señor Federico tiene uno de esos teléfonos así portátiles chiquititos? Sí. Bueno, y el señor Damián y Ivo también tienen uno de esos cacharritos. Sí, la señora Luisa también. Y Diki también. Sí. Bueno, ¿y para qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Qué tiene que tengan esos teléfonos? ¿Vos creés que no los prestarán? Pasa, pasa que no hay nadie. Hidríamos entrado por atrás. No, porque por atrás seguro que está ojo de huevo. Muy lindo, venga para acá. Acá las quiero. Ay, es que me duele la pierna del partido de fútbol. No me hagas caminar, Bernardo. Muy lindo el de ustedes, ¿no? Con todo lo que hay que hacer y ustedes por ahí, haciendo lo que quieran. Bueno, un momento. Es que usted nos mandó a hacer un mandato. Hace un buen rato, largo que la mandé. Bueno, está bien. Después nos tomamos nuestra hora de descanso. ¿Cuál es? Sí, dos horas. Se tomaron dos. ¿Dos horas? Pero qué increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Es verdad. Es verdad. Hasta usted parece más viejo, sí. ¿Yo? Sí, mira, mira, mira. Acá, acá, acá. Tiene una ruguita nueva que hago. Sí, ¿no? Ay, sí. No pensará ir así a la fiesta. Vaya a maquillarse, Bernardo. Sí, sí. Bueno, por hoy no las delato porque es un día de fiesta. Pero, ¿la próxima? Sí, ya sé. No rajan. En esta casa todo el mundo raja a todo el mundo. Vámonos, sí. Vámonos. Me echaron tantas veces a esta casa que cuando me pregunten de qué trabajo voy así de rajada. ¿Se puede saber dónde andaban ustedes con todo el laburo que hay hoy? No, estuvimos trabajando, socorrito. Pero no te preocupes que ya te ayudamos, ¿eh? Hola. Toma, mi amor. Oh, hola, Ramón. Te contó Lina lo de la carta. Sí. Lo lamento mucho. Y vos, ¿querías que te sirva algo? Sí, quería un jugo de la naranja de socorro. Ah, bueno. Esperá, va a ver. ¿Sabes lo que es esto, patrón? Una campanita. Muy bien. Bravo, 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 acertó el señor. Bravo por él. Es una campanita. La próxima vez cuando necesite algo, simplemente tiene que hacer así. Tren, 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 tren. Que una sirvientita va a venir corriendo, corriendo a servirlo. Usted manda y la sirvienta cumple. No tiene por qué entrar a la cocina. Es el patrón. No se mezcle con la hacienda. Con esa ropa van a ir a ir a la iglesia. ¿Qué tienen? Nuestra ropa favorita. Pero ustedes no están invitadas a la fiesta. A la fiesta no, pero la iglesia es pública y yo no me pienso perder ese casario por nada del mundo. Yo tampoco me encantan. Lloro como loca. Ah, y se vistieron así para llorar. Es que es una llorada re fallón. Con todo pipí, cucú. Llevo el baile. Como para invitarla a bailar. El ritmo como es. Es que no para, pero no puedo. Todos a bailar. El baile del pimpollo. La mano en la cabeza se pimpollo. Todos a bailar. El baile del pimpollo. El baile del pimpollo. El pimpollo es la mujer enamorada. Baila siempre sin parar. Con la mano levanta el brazo. Y señorita, le dije o no le dije que iba a dejar de llorar, ¿eh? Sí. ¿Cómo era eso del saludito? Ah. ¡Tú! ¡Tú! ¿Tenés ganas de ir al baño? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Alguien, vuelvo a la casa, ¿sí? Bueno, te acompaño, te acompaño. No, 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 quédate. Perdón. ¿Querés que te lleve? No, gracias, joder. Mirá que yo voy para la casa, si querés te puedo llevar. ¿La verdad? Joder, sí. Millie. Perdón que me meta, ¿no? Pero... Millie me contó lo que pasó. Y yo que usted ni me la acerco. Perdón. No, no. Yo que yo... No, no.